Un día muy especial porque, bueno, en esta ocasión festejando el cumple de 60 años del IPEO 209 como ex alumno, con muchas vivencias en esta escuela y, bueno, y viniendo cada vez que se puede viniendo en el fogón, viniendo en diferentes actividades una escuela que día a día piensa más proyectos, más actividades, más cosas así que hoy en un momento festivo, en estos 60 aniversarios la verdad que muy emocionado, muy contento en todo el acto y enclavado en un lugar muy especial como este Por supuesto, la verdad que, bueno, lo que significan los IPEA en la provincia de Córdoba, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajamos muchísimo con todos los IPEA y en lo personal, acá en Marcos Juárez, la verdad que es una escuela muy importante para la región, para las empresas, para los productores muchos compañeros que han cursado conmigo, chicos de otros cursos los cruzo cotidianamente en diferentes lugares trabajando en el campo, como profesionales, en la municipalidad, en la provincia es una escuela que forma realmente personas, más que técnico personas de bien, como lo decía la directora en su discurso inicial Bueno, trajiste un presente especial del Ministerio Así es, trajimos por un lado una placa recordatoria una placa en conmemoración de los 60 aniversarios de parte del Ministro Sergio Buso, felicitándola y también trajimos un aporte de 400.000 pesos al colegio para un proyecto muy lindo que viene funcionando y que le venimos poniendo muchas ganas desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería que es una cabaña bovina, una cabaña de reproductores bovino de una raza muy importante y que la escuela la verdad que lo toma como un gran desafío de poder llevar adelante este proyecto esta cabaña de reproductores que va a ser, por supuesto una de las más importantes de la región y que mejor que sea llevada adelante por una escuela agrotécnica y que sea en Marcos Juárez Bueno, José Luis, un día muy especial para ustedes que luchan todos los días por la escuela Sí, la verdad que sí, para mí, te soy honesto yo me integré hace poco a esta comunidad como nos dice siempre la directora hay una palabra que para mí es muy significativa cuando se habla de la escuela internamente se habla de una comunidad es una organización, te digo, que tiene mucho de esta importancia de lo que significa lo social, la familia y bueno, es una suerte estar pasando este momento llegamos nosotros el año pasado a integrar la cooperadora y bueno, nos toca este año de festejo que seguramente van a ser, este va a ser el primer encuentro de algunos que se harán durante el año Bien, nos decía Germán recién que tienen un destino muy especial estos 400.000 pesos Sí, bueno, como te decía haber llegado a la escuela también fue lo primero que nosotros hicimos ponernos a disposición de la dirección ya la escuela venía muy bien, viene bien encaminada es un proyecto que arrancó, como decimos, hace mucho tiempo y bueno, está pasando por un muy buen momento la verdad que se respira un clima increíble acá adentro yo la verdad siempre había participado en otras instituciones de distintas índoles algunas voluntarias, algunas cooperativas y me faltaba hacer algo más por esta sociedad entonces, en época de pandemia tuve la oportunidad de escuchar a Alicia en una conferencia que nos hizo ahí en la cooperativa General Paz y ahí, bueno, entendí un poco de lo importante que significa la educación y la educación pública era tan ambicioso su sueño que digo bueno, hay que acompañarla a esta mujer y acá estamos entonces me puse a disposición y bueno, también había un programa de trabajo algunos sueños por cumplir y bueno, una de las cosas que tenían en carpeta era poner en marcha una cabaña una cabaña para que justamente sea una muestra de lo que puedan hacer nuestros chicos y bueno, ya nos lanzamos el año pasado ahora se está trabajando y se está avanzando paso a paso pero bueno, la idea es comprar algunos animales para ir trabajando con los perigos y que con los chicos vayan viendo lo que se puede hacer con la raza en particular es una raza nueva que se llama Limangu y bueno, vamos a trabajar para desarrollarla en la zona también de eso, en cuestiones que hace de infraestructura tenemos algún otro desafío como verá, estamos en el campo esto tiene mucho de lindo porque me ha pasado particularmente pasar por la escuela y ver a los chicos acá educarse al aire libre que es muy importante me parece pero bueno, hay días que son complicados de altas temperaturas o a su vez de bajas temperaturas y los chicos no tienen algún espacio donde estar así que la idea es trabajar a ver si podemos cerrar el centro ahí de las aulas, hacer un patio cubierto y bueno, es un año difícil un año difícil para empezar pero ahí estamos tenemos el apoyo de toda la comisión estamos todos entusiasmados con este proyecto así que bueno, vamos a ver si este año empezamos como parte del festejo bueno, seguir laburando si, no, no es un laburo yo te digo, yo doy gracias a Dios porque a pesar de mis años estoy aprendiendo estoy aprendiendo otras cosas estoy aprendiendo de gente que me enseña todos los días y Alicia cuando me acuerdo tuvimos la primera reunión siempre nos puso como objetivo que los chicos siempre primero y cuando entendemos eso la verdad que a mí me emocionó me gusta me siento que es así y bueno, a esta altura los mayores tenemos que ocuparnos de eso los chicos siempre primero ¡Gracias!